hola bienvenidos a un vídeo más con marta y su familia miren miren lo que vamos a hacer hoy vamos a comer pero súper delicioso porque tenemos esas pescadas ya ya están capaditas ahí miren son son unas mojarritas pero que van a quedar súper deliciosas así es que nos la regalaron en mi cuñada este le mandó un mensaje a mi hija diciendo que el tío había ido a pescar y que que si quería pescado que fuera a traer y fuimos a traerle miren nombre pero ese es una dos en la nevera tengo que ésta está fresca está el este llegando iba cuando nosotros llegamos al ratito llegó él y llevaba esas vivas así brincando todavía miren éstas si están fresquitas y son mojarritas miren pero éstas ya me voy a hacer una una dos me voy a hacer en sopa y las otras fritas porque como acá en la casa no les gustan este sopa entonces sólo voy a hacer para mí para mi esposo y yo y las otras las vamos a hacer fritas para los demás porque son varias aquí quizás hay unas unas 20 porque son pequeñitas no son grandotas y aquí hay esta otra está más pequeñitas pero así así es que son ricas ya éste grandes también verdad pero a mí me gustan así las mojarritas puras mojarritas este agarrón y éste la que tenemos en la nevera pues están frisadas ya pero son bastantes y esto que pase dejándole unas 2 a la jocelyn porque me dice no déjenme unas 2 porque éste después voy a voy a querer yo allá yo voy a ir cuando hagan una fritada porque no sé pero a ella lo que son a mis días le encanta como el papá la fría no sé le digo yo si es lo mismo lo mismo como vos la freís acá él la fría acá no a mí me gusta como él las fríe como él fríe las chimbolas para nosotros entonces dicen que van a venir cuando el papá les fría las pescadas o sea cuando ellas tengan un tiempo se van a venir para para que el papá le fría las pescadas entonces la sopa pues como les digo sólo para mí va a ser una dos voy a hacer en sopa ahí les voy a mostrar dijo cuántas voy a hacer y también miren aquí tengo fresa fresquecita miren también mi cuñada me la me la regaló también aquí miren una caja de tomate nombre si hoy estamos bendecidos gracias a dios porque de lo que que ella le la la bendice dijo también reparte porque me dio dos cajas de tomate le dejé una a la jocelyn y me dio tres tres cajas de 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 fresas le digo yo no pues le voy a dejar aquí una y la mitad le digo yo a la jocelyn también y ya la voy a lo que voy a hacer es que la voy a lavar y la voy a a picar así en un cuadrito o así como haciéndolas en dos pedacitos cada fresa o la más grande unos tres para echarlas en bolsita y ponerlas a frisar porque ya me van a arruinar todo porque como ya están bueno no están maduritas maduritas todavía están algo durita pero cuando se dicen a madurar todos rapidito se se maduran y se y se arruinan entonces voy a dejar solo unas dos cajitas de ésta para estarla comiendo así o si quieren mateo un batido también o pero así frisadas es para los licuados que hago le hago a mateo o la angela o yo me hago también entonces para que no se me arruine así es que ahí les vamos a ir mostrando dijo cómo nos va a quedar la la sopita que vamos a hacer miren acá seguimos ya lo que es haciendo ya la sopa ya le puse lo que es cuatro ajos le puse y le voy a poner miren una una cucharadita de consomé de camarón dependiendo si veo que necesita más le pongo otro poquito pero por de pronto solo uno y le voy a agregar lo que es lo que es el chile aquí tengo chile verde la cebolla y tomate tengo pique un tomate grandecito y uno pequeñito y la cebolla es como unos tres cuartos de la cebolla porque era pequeña entonces y el chile si le pique casi el chile completo un pedacito de yo me gusta me gusta así agregarle el tomate un ratito antes y ya después le agrego y lo dejamos ahí y aquí tengo las las pescadas ya esta bueno no no le voy a poner todas verdad como ya les mostré eran más pero este ya la guardé las puse a frisar y esta ya las tengo limpiecitas ahí no las voy a poner todas porque aquí tengo como como unas nueve o diez entonces solo le voy a poner una una cinco o una seis como solo para mí y para mi esposo entonces de ahí la otra que me queden como tres cuatro me van a quedar este la se las voy a freír a la angela que quiere este frito entonces así se las voy a hacer y como son pequeñitas pues frescas rapidito se cocinan entonces tengo que cocinar eso primero y ya ahorita ya le voy a poner como unos dos minutos yo le voy a poner lo que es el chile y la cebolla y miren acá ya está lo que es ya casi cocinado el tomate el chile la cebolla y los ajos ahorita voy a agregar lo que son las chimbolitas bueno yo lo estoy haciendo al estilo como mi mamá lo hacía yo quiero quería hacer así la la sopa a los recuerdos de de que le quedan a uno más que todo yo quiero hacer la sopa como ella la hacía como le quedaba la sopa le quedaba muy rica pues y allá pues prácticamente pues uno yo pienso que por 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 ni me fijé cuántas puse ahorita aquí voy a poner esta otra son seis las que voy a poner y aquí le quedan cuatro a la angela para bueno para freírla y ya aquí estamos que se las voy a preparar para para freírla y ahí se las tapo un ratito como les digo ya son pescaditas tiernas que rápido están entonces las mojarritas y pues aquí tengo ya este masa que voy a hacer unas tortillas también entonces porque como unas dos voy a hacer porque tengo tortillas pero quería así con la sopa tortilla caliente entonces por eso me voy a poner a hacer unas dos y y Mateo también no va a querer este bueno él no come chimbola ni fritas ni en sopa entonces tengo que hacerle una pupusa a él para que coma aquí uno no 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 es que aquí agradeciéndole a la cuñada que que nos dio dijo la las pescadas que nos llamó y al esposo porque esta sopa mira mira cuñada como nos quedó deliciosa deliciosa y aquí están las que se frieron que es para la angela aquí está aquí está el plato de mi esposo ahí está miren y él quería arroz y lo quería adentro y yo pues lo calenté y lo puse ahí también miren aquí lo tengo eh con el quesito que no puede faltar y esto es de la chimbola frita que le ha caído esto ha quedado delicioso lo único que le agregue de más fue un poquito de cilantro solo para que le diera para que le diera el sabor y de ahí todo lo que le dañé nada más porque yo lo quería así como mi mamá lo lo hacía y me ha quedado riquísimo riquísima la sopa y esas pescaditas las ha dejado tan doraditas que yo creo que no le voy a dejar a la angela me las voy a comer yo no le voy a dejar una creo y la otra me la voy a comer y ustedes también andan esperando bueno creo que hasta acá voy a dejar el video porque como les digo este vamos a a devorarnos esta sopa que ha quedado súper deliciosa así que si les gusta el video denle like comenten y suscríbanse los que no se han suscrito muchas gracias bendiciones amén amén